A un vecino de Palmar Norte le nació la idea de enseñarles dibujo artístico con la técnica de lápiz a los jóvenes estudiantes del Colegio Técnico Profesional de OSA. Invitó a algunos jóvenes conocidos y esos comenzaron a pasar la información a sus amigos. En menos de una semana ya había 15 muchachos interesados, por lo que hace un mes se comenzó con el proyecto. Esto es una inspiración que nació de mí pensando en que yo podría ayudar a muchos jóvenes que se encuentran en esta sociedad que no han sido tomados en cuenta absolutamente para nada. Entonces pensé que regando un poco la información, digamos la bola, de que yo podría dar un curso gratis de dibujo artístico, entonces se fueron acercando a mí algunos jóvenes con interés de formar parte del grupo y así dimos con la iniciativa principal que es tener hoy en día aquí 15 excelentes jóvenes de un nivel muy calificativo. Estamos con la técnica de inicio, ¿verdad? De lo que es dibujo artístico, inicio de cero hasta donde podamos llegar hasta diciembre, hasta el 17 de diciembre que es la conclusión de eso y vamos a enfocarnos en lo que es la técnica de grafito, lo que es lápiz, sombra y más adelante, si Dios quiere, por ahí de noviembre, meterles un poco lo que es tinta china, acuarela, óleo y lograr que ellos ya sean un poco más profesionales en este campo. Los estudiantes ven este curso muy importante. La técnica de aprendizaje ha sido sencilla. Ven al profesor con mucha amabilidad e interés de enseñar. Es gratuito, por cierto, y esperan aprender lo suficiente para sus propios beneficios. Que me enteré porque Carlos, el profesor de dibujo, me lo comentó un día y estas semanas que hemos estado en el curso, cuatro, me han parecido muy interesantes. Yo anteriormente, o sea, sí me gusta el dibujo, pero nunca lo había practicado y ahora cada día, cada sábado, me parece aún más interesante lo que hemos visto. Vine aquí por una amiga, ella sabía que a mí me encantaba mucho el dibujo, entonces por eso me enteré. Y sinceramente, uno de pequeñitos siempre hace retratos de su familia, de sus papás, de sus mamás, y es muy bonito. Y yo siempre he querido ser un artista profesional, digamos, tener mi propia galería. Y sinceramente me parece que ese curso es muy bonito, más que no es ni muy tarde ni muy temprano, es justamente como al punto. Me parece que tenemos un profesor excelente, que arriesga demasiado por sus alumnos, más que el curso es gratis y me parece muy bueno el curso, más que te enseñan desde cero. Si te equivocas y nada más el profesor te explica cómo hacerlo mejor. Me enteré por medio del profesor Carlos porque él me lo comentó y le comenté a otros compañeros, entonces ellos me dijeron a mí. Y como yo soy aprendiz de tatú, entonces me interesé en entrar al curso. Las clases son muy sociables, muy divertidas. La verdad es que hay algunos que saben más que otros, pero entre todos nos llevamos. Y el profesor es muy amable con nosotros, si nosotros tenemos algún error, alguna duda, algo así, él va y nos explica hasta que entendamos. Él es muy paciente, a veces tenemos recesos y todos nos llevamos bien, compartimos, hablamos. Nuestro grupo es muy respetuoso. Y en lo que es las prácticas y todo eso, son prácticas que de verdad me han servido, a los compañeros también. Todos hemos aprendido más de forma muy rápida, muy efectiva, porque es un excelente profesor. Y de ahí vamos, mejorando cada día más y aprendiendo cada día más y esperemos que todos los compañeros sean igual. Los alumnos están muy interesados en las lecciones. Son jóvenes que tienen una autoestima muy, muy buena. Son jóvenes que tienen un calificativo artístico increíble. Estoy sorprendido de ver lo que tenemos en esta comunidad, en este distrito de Palmar, Norte de Osa. Y me siento muy feliz. Son un nivel muy, muy, muy alto. Las clases se dan todos los sábados en las instalaciones del colegio y en diciembre esperan culminar este curso con una exposición de sus trabajos.